¿Cómo va a funcionar esta sesión? ¿Cómo va a funcionar esta sesión? ¿Cómo va a funcionar esta sesión? Trabajo en la Agencia de Gobierno Electrónico, Social e Información y el Conocimiento de la Presidencia de la República de Uruguay. Y voy a estar intentando moderar, a veces voy a hacer un poquito antipática porque voy a pedirles que se restrinjan al tiempo que tienen establecido, tanto los panelistas como los participantes que vayan a exponer. Este primer panel lo que tiene la intención es de demostrar, de presentar cuál es el estado de situación de todos los actores de la región en el proceso de Internet a nivel mundial y en la región. Nos acompañan en este panel el señor Pedro da Silva del Camaratí, secretario de la Cancillería de Brasil. La señora Laura Tresca de Artículo 19, una asociación civil que trabaja en temas de libertad de expresión. Nos acompaña Andrés Piazza, responsable de asuntos externos de la CNIC, también nos acompaña el señor Ariel Greiser, de CABAFE, de Argentina y de LAXX. Y también tenemos con nosotros a Rodrigo de la Parra, vicepresidente de ICAM para América Latina y el Caribe. En primer lugar, le damos la palabra a Pedro de Itamaraty. Bueno, muchas gracias Alejandra. Bueno, yo voy a hacer uso de la diversidad lingüística de la región y voy a hablar en portugués. Sé que tenemos traductoras muy talentosas que creo que no va a haber ningún problema. Bueno, voy a hablar un poco sobre el proceso de cooperación aprimorada. Fue un concepto que apareció en el ámbito de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Específicamente en la segunda etapa de ese proceso, en la etapa de Tunisia, en la agenda de Túnez, ese concepto definido en la sesión sobre gobernanza de Internet, en el párrafo 69. Quiero rápidamente leer ese párrafo. Lo voy a leer en inglés para que todos estemos en la misma sintonía para que tengamos una futura discusión. El párrafo dice, Reconocemos la necesidad de permitir a los gobiernos de comenzar desde un mismo nivel y llevar a cabo sus temas en relación al Internet, pero no los asuntos diarios que no tienen que ver con... Específicamente en este concepto que es una interpretación más literal, dice respecto a gobiernos y que también relaciona la responsabilidad del gobierno a sus temas de políticas públicas de Internet. Bueno, en un parágrafo siguiente, la agenda de Túnez conclama al secretario-geral de las Naciones Unidas a iniciar ese proceso, un proceso de implementación de la cooperación primaria. Implementación ya en el primer trimestre de 2006. La cuestión es que de 2006 a 2012, poco progreso, poco progreso. Se intentó esfuerzos para aclarar cuál es el problema de la cooperación, intentar desmenuzar cuál es el concepto. Se hicieron muchas consultas involucrando múltiples participantes, múltiples sectores interesados, informes se prepararon, de ese también hizo su informe, el propio secretario-geral de la ONU preparó un informe y en esos seis años se fueron diseñando algunas divergencias en lo relacionado a la cooperación. Por un lado, algunos países comenzaron, tuvieron una interpretación más general de ese párrafo, un asunto que pertenece exclusivamente a los gobiernos y por otro lado, vemos una interpretación, yo diría de un status quo, y diría que la cooperación ya se había incorporado a los procesos de IGF en otros foros de discusión, nosotros implementamos un mecanismo de cooperación. Ese estado de divergencia nos llevó a que la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo sugiriese a la Asamblea General la creación de un grupo de trabajo de cooperación sensible y ese grupo se creó a finales de 2012 y comienzo de 2013 y ese grupo tuvo cuatro reuniones, un grupo de formato multisectorial, no solamente el gobierno, sino así representantes de la sociedad civil, de la comunidad técnica, de la región, estuvo Brasil, Perú como gobierno, representando a la comunidad técnica, Carlos Alfonso del CGI también, integró ese grupo de trabajo y tenía la obligación de hacer recomendaciones para la cooperación. Están aquí esas divergencias que venían del proceso anterior, estas se perdieron en el tiempo y después de las tres o cuatro reuniones llegamos a una situación realmente no pudimos avanzar mucho y se pidió en la última sesión de la CGF una ampliación del mandato del grupo de trabajo y no hubo consenso con relación a eso. Dentro de ese grupo de trabajo se creó un subgrupo de mapeo que fue llamado de grupo correspondiente que estaría por un lado todos los asuntos de políticas públicas relacionadas con internet, educación, seguridad y haría un mapeo de todos los asuntos y de otro lado haría un mapeo de todos los procesos y foros ya existentes y haría un cruce de las dos listas para poder identificar eventuales brechas entre ellos. si existe algún asunto o algún tema en gobernanza de internet que está relacionada directamente que no está siendo no tiene un foro específico para ser discutido. Ese trabajo se inició en el ámbito de cooperación que no existe pero el trabajo fue continuado por la Secretaría de Desarrollo y esperamos que la próxima reunión de la seccional de esa que va a ser en Nigeria a finales de este año tengamos algunos resultados más concretos y que podamos avanzar si alguno tiene alguna pregunta alguna sugerencia. Muchas gracias Pedro. Todas las preguntas que vayan surgiendo de lo que van exponiendo los panelistas les pedimos que las guarden hasta el final de esta primera ronda de exposición de los panelistas. Y ahora le damos la palabra a Laura que va a hablar sobre todo del proceso de NET Mundial de los desafíos a partir de lo del marco civil en Brasil. Muchas gracias. Considerando que tenemos la traducción simultánea voy a hablar en portugués también. Yo creo que en los últimos años hemos pasado por grandes acontecimientos en la gobernanza de internet desde las revelaciones de Snowden las declaraciones de Montevideo la Unidad Mundial la sociedad civil ha visto eso como una oportunidad de cambio y favorecer a la agenda de los derechos humanos en el ámbito de la gobernanza de internet. pero también esos procesos que están siendo desarrollados también tienen sus riesgos y nosotros estamos en un punto de desvío ya pasamos por buenos caminos con relación a derechos humanos pero realmente podemos reforzar las prácticas que ya existen. Existe mucha expectativa con relación a lo que mis colegas van a hablar pero con seguridad en el mundial fue un punto de desvío en todas esas cuestiones principalmente en términos de aspecto metodológico donde las personas pudieron experimentar de lo que nosotros tanto hablamos de proceso de multiholding participación igualitaria pero yo pienso que las personas se quedaron muy contentas y bien entusiasmadas con esa metodología y es posible todavía avanzar más en Brasil tenemos algunas prácticas por ejemplo de conferencias en las cuales usted formula propuestas concretas para el ministerio público es una metodología de participación en la cual podemos avanzar otra práctica otra experiencia que tenemos en Brasil es la organización de eventos es totalmente participativa no es realmente un grupo no más que va a hablar o que va a exponer de organizaciones que van a coordenar un tiempo por ejemplo el foro mundial de los derechos humanos en Brasil fue la sede en Brasil fue un excelente ejemplo pero todavía podemos hacer más y llevar estas experiencias para la experiencia de internet con relación también también me pidieron que hablara de los trabajos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU nosotros siempre tenemos los mecanismos multilaterales y han dado pasos bien importantes para la protección de la libertad online y para que podamos avanzar en un modelo de gobernanza de internet por ejemplo en la última resolución del Consejo de Derechos Humanos además de afirmar que todos los derechos que se aplican que se aplican online y da recomendaciones a los países para implementar modelos de gobernanza de internet además de las cuestiones de reconocer la naturaleza abierta como una condición para el desarrollo de internet entre otros aspectos que son más relevantes vale la pena en la última resolución de los Consejos de los Derechos Humanos para nosotros la sociedad civil son muy importantes y también otro documento que acabó de salir del horno en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue el informe del alto comisariado y fue un informe excelente que trae o que nos da posiciones bien fuertes por ejemplo hablar que la vigilancia en masa no respeta los derechos primordiales de la sociedad que megadatos merecen el mismo nivel de protección que el contenido de la información que la retención de datos por terceros desde que no se tenga una justificación muy clara es desproporcional e innecesaria y por ahí va ese informe se va a aprovechar en la próxima reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se va a hacer en septiembre con relación al marxivio para hacer una una discusión en nuestro continente el marco civil es una ley garantiza a los derechos fundamentales de internet en Brasil y lógicamente como todo proceso legislativo no es una ley perfecta yo creo que es bien difícil decir que todos los países ya tendrían que haber adoptado legislaciones nacionales para la protección una legislación genérica de protección a las libertades online que sucede en el proceso del marco civil es que a veces para negociar un ítem con relación a la responsabilidad de intermediarios nosotros tuvimos que ceder de un ítem relacionado a la integridad de la red entonces fueron muy difícil fue muy difícil negociar todo de una vez hay ciertas cosas específicas que pueden ser más interesantes y nosotros no podemos olvidar que existe países que no son tan democráticos y que quieren tal vez avanzar bajo pretexto de garantizar las libertades en internet pero realmente es lo contrario que hacen entonces yo creo que Max Civil no está preparada todavía para ser exportada pero puede ser una buena referencia de un proceso en Brasil que fue muy participativo muy interesante y que nosotros trabajamos en la implementación y nosotros esperamos que la ley no sea una letra muerta que realmente va a servir para lo que fue hecho ahora le damos la palabra a Andrés Piazza de la CNIC que nos va a hablar principalmente sobre el proceso WISIS WISIS más 10 y sobre el proceso de IGF ¿tengo que hablar en portugués también? también Poggi mejor no mejor en cordobés mejor bueno es una parte del rompecabezas de lo que el resto del panel estaba comentando uno de los primeros conceptos de cooperación reforzada surge de la cumbre mundial de sociedad de la información y el concepto de gobernanza de internet también para ser justos con lo cual es importante hacer una breve referencia introductoria a cómo surgió este proceso hubo una cumbre mundial en realidad hubo dos una en el 2003 en Ginebra y una en el 2005 en Túnez con un proceso de larga discusión mayormente gubernamental para decir para por lo menos en cuanto a los actores intervinientes en ese momento y un grupo de trabajo el grupo de trabajo de gobernanza de internet que trabajó entre medio de las dos cumbres y que también tuvo un importante ejercicio tanto de establecer los primeros conceptos y entender de qué se trataba esta discusión hace un minuto antes de subir al panel me tomé el trabajo de postear en Twitter poniendo en el hashtag de esta reunión algunos documentos de apoyo a lo que iba a referir porque voy a referir a muchos documentos que ya son públicos en todos los idiomas también de nuestro evento entonces pueden permitir ahí incluso en el pad están siendo subidos estos documentos y bueno ya que Pedro habló del trabajo del grupo de cooperación reforzada voy a proceder a subir estos otros documentos de referencia uno de ellos es la agenda de Túnez de la cual emerge de la segunda cumbre mundial emerge un plan de acción y algunos consensos a los que llega la comunidad global que en ese momento no voy a decir que los agentes no gubernamentales no estaban pero los firmantes del tratado de la cumbre mundial de sociedad de información son estados son gobierno la evolución uno de los hitos principales en la evolución de la gobernanza de internet en este momento es la creación del foro de gobernanza de internet en el seno de Naciones Unidas que permite la participación de múltiples actores en discusiones que han sido muy fructíferas en estos nueve años desde el 2006 ocho años con novena edición este año desde el 2006 que se celebra en la cual la comunidad ha podido debatir encontrar diferentes perspectivas profundizar fuertemente el entendimiento de las diferentes visiones de las diferentes posturas en la agenda de Túnez estaba atravesada por la discusión había una discusión sobre los recursos críticos había otra discusión que implicaba las comisiones de las diferentes regiones del mundo de los diferentes bloques de estados pero si bien era rica esa discusión y era amplia no tenía todos los condimentos que le pueden introducir los demás grupos de interés el otro gran hito quizá de la gobernanza de internet más allá de que WISISMAS10 es un proceso en sí mismo que se está dando en diferentes órganos de Naciones Unidas UNESCO y la Unión Internacional de Telecomunicaciones tuvieron eventos referidos el año pasado UNESCO y este año hace un mes en Ginebra la Unión Internacional de Telecomunicaciones con el seguimiento que se le da a los diferentes debates y a los diferentes acuerdos que allí existieron también postee un documento sobre el resultado de la reunión de hace unos meses de junio en Ginebra pero más allá de eso creo que si se puede decir que hace 10 años hubo un hito que fue la agenda de Túnez hoy y que es un tratado internacional firmado por gobiernos el hito de hoy de este nuevo periodo puede ser y ya hizo referencia Laura Net Mundial Net Mundial con un documento que fue redactado negociado no solo por estados sino por otros grupos de interés y que fueron comisiones redactoras con negociación en donde cada miembro de la comisión estaba obviamente que el foro y toda su participación nutrió a este resultado ya vamos a hablar de Net Mundial en una sesión pero básicamente lo que quiero referir que el resultado fue diferentes grupos de actores poniéndose de acuerdo entre sí en algunas cuestiones en otras no hubo acuerdo y hay que seguir dialogando y si pudiera trazar un paralelo entre WISIS y WISIS más 10 y hacia dónde vamos me gustaría decir que WISIS más 10 es un proceso que está en camino a veces un poco decepcionante la discusión de cooperación reforzada en la que también tuve la oportunidad de participar es muy difícil porque cuesta definir a veces que entendemos por ese mismo concepto entre todos los involucrados hasta si ese concepto está sucediendo o no si está existiendo cooperación reforzada si está habiendo evolución cuáles son las cuestiones a las que hay que abocarse pero básicamente la evolución viene por ese lado viene por la discusión que continúa de WISIS más 10 en la región de Latinoamérica y Caribe particularmente que es la misma región que trabajamos LAC-IGF y LAC que también va a tener también su referencia en la agenda de este evento son dos emergentes distintos con diferentes condimentos también de esta evolución de la discusión de gobernanza de internet y emergiendo de WISIS y bueno hay que referir a esos dos espacios y particularmente destacar la diferencia entre NET Mundial y lo que viene después de NET Mundial es insolayable es decir la evolución de la gobernanza de internet y de la sociedad de la información no pueden obviar el antecedente de NET Mundial tienen que tomarlo y construir en base a eso ese sería mi primer concepto general sobre hacia dónde vamos con esto cierro y si hay preguntas usaré la palabra nuevamente gracias muchas gracias Andrés me dicen aquí de la organización del evento que ustedes en esta pantalla que está a la izquierda de ustedes pueden ir viendo las notas que se van sacando de esta sesión y ahí tienen algunos enlaces interesantes para ustedes ahora le vamos a dar la palabra a Ariel Graisier del sector privado que nos va a hablar sobre todo del proceso de UIT UIT y UISIS y Ana bueno no voy a repetir y voy a usar lo que acaba de decir Andrés de hecho la última reunión de UIT pasada su mes acaba de postear el documento con lo cual lo que voy a hacer es voy a hacer comentario desde la preocupación del sector privado a partir de ese camino a nosotros de alguna manera no sé si se escucha ahí me parece que se escucha mejor lo que nos preocupa es que esto siga funcionando lo que nos preocupa es que haya interoperabilidad lo que nos preocupa es que se definan los conceptos como dijo Andrés que todavía son difíciles de definir ¿sí? para nosotros es difícil todavía de decir que es neutralidad de red como por uno de los puntos de discusión y también tenemos muchas dudas sobre cómo van a ser esos procesos en principio y como una declaración nosotros apoyamos y somos parte desde el día uno del modelo multi-stakeholder y entendemos que ese es el camino y que en cada uno de estos organismos e inclusive en cada uno de los países de nuestra región debe presentarse esta discusión lo que nos preocupa es que esa interoperabilidad interoperabilidad y que la red siga abierta que podamos tener procedimientos claros de cómo sustentar el funcionamiento de la red de que los contenidos puedan seguir fluyendo dentro de la red y que en cada una de esas discusiones se garantice lo que logramos hasta hoy que no demos un paso para atrás en ninguno de todas estas discusiones simultáneas que se están dando para mí fue muy importante en el evento de NET Mundial en San Pablo creo que fue al final del primer día las palabras de Vinton Serp que dijo no lo rompan nosotros coincidimos 100% y creo que lo dijo representando más de un sector en ese momento y creo que el seguimiento y la participación del sector privado en cada una de las distintas discusiones tanto dentro de UIT como el proceso de la transferencia a las funciones de IANA es para garantizar eso y es pidiendo que pase eso ¿sí? para nosotros es muy importante que después de todo este proceso siga sin haber un dueño siga sin haber que alguien lo pueda cerrar romper o definir cómo usarlo que siga siendo el modelo que construimos hasta ahora y creo que la participación que estamos teniendo en cada uno de esos eventos es para tratar de poner nuestro granito de arena tratando de lograr que eso suceda los documentos que mencionaba recién Andrés son los que los últimos que se publicaron en el evento de UIT y con respecto al proceso de transmisión de las funciones de la IANA todavía hay múltiples eventos que se están dando con lo cual no tenemos todavía una definición de cómo va a ser creo que no la hay pero es importante que se respeten estos conceptos que dije anteriormente garantizar la interoperabilidad por ahora y dejo seguramente para después preguntas creo que está bien gracias Ariel y ahora le damos la palabra a Rodrigo de la Parra que nos va a hablar justamente un poquito sobre el proceso este de transición de las funciones de la IANA correcto Alejandra buenas muchas gracias y muy buenos días a todos este es un placer poder compartir aquí con con amigos este el tema de la gobernanza de internet el ecosistema el cual estamos moviendo y que se está transformando y en particular para poder aprovechar esta gran oportunidad para platicarles sobre esto que está sucediendo dentro del ICAN y de las funciones de IANA que seguramente lo han visto en la agenda y lo han escuchado mucho por ahí este primero quiero decir y reforzar lo que han dicho mis compañeros que lo que queda claro después de todos los mecanismos que se han demostrado y la digamos la evolución histórica del tema de gobernanza de internet queda claro que las discusiones que se toman en torno a gobierno en internet deben hacerse a través de una plataforma multi-stakeholder eso creo que ya no queda la menor duda me parece que net mundial y los resultados de net mundial hicieron manifiesto esto la vigencia del modelo y la aceptación de todos y cada uno de los sectores ahí representados en igualdad de circunstancias en equal footing lo cual creo que más allá de considerarlo como un gran paradigma lo hace ya un mecanismo o una disciplina con la cual tenemos que seguir para poder discutir sobre temas de gobierno en internet uno de los temas que siempre fue digamos relevante en la gran agenda de gobierno en internet fue precisamente el ICAN el ICAN y sus funciones me parece que de la plática que hemos tenido hasta ahora se ha hecho también evidente que el tema de ICAN o el manejo de los recursos críticos de internet es sólo un pequeñito un pequeño tema en la gran agenda de gobierno en internet ahora escuchábamos temas sobre libertad de expresión derechos humanos etcétera hay una agenda muy grande lo que hacía yo creo importante el tema del ICAN desde su inicio quizás hayan sido dos cosas una la operación desde 1998 de las funciones que nos corresponde hacer el ICAN bajo un esquema o un modelo multi-stakeholder esto existe de una forma operativa desde antes esto lo hacía digamos interesante y de hecho alimentó las discusiones de la cumbre y alimenta también discusiones relevantes en alguno de los mecanismos que han sido mencionados pero quizás otra o la más importante digamos característica que hacía o generaba ciertos reflectores con ICAN era precisamente la relación que este organismo mantiene con el gobierno de los Estados Unidos digamos esa era una de las cosas que primero soltaban a la mesa y que a pesar de que se restringía únicamente al tema de la gestión de los recursos críticos de internet era simbólico para la agenda más grande de internet entonces es por eso que este tema que les voy a comentar sobre Ayana hoy representa o adquiere esta gran relevancia pero al mismo tiempo adquiere o nos otorga una gran oportunidad una gran oportunidad para acercarnos a todos ustedes a la comunidad digamos ampliada de la latinoamericana y del caribe que interesada en los temas de gobierno en internet para involucrarse en este y otros temas yo creo que cuando hablamos de este tema damos por supuesto varias cosas damos por supuesto que la gente sabe lo que quiere decir Ayana damos por supuesto que la gente sabe lo que son las funciones de Ayana y también damos por supuesto lo que queremos hablar cuando queremos decir la transición de Ayana o sea que damos todo por supuesto y en realidad quizás no nos estamos entendiendo y eso es un error porque justamente lo que queremos hacer con este proceso es acercarnos a todos y cada uno de los sectores aquí representados y a cada una de las regiones en el mundo para explicarles claramente a qué nos estamos refiriendo y en esa medida hacerlos partícipes de esta transformación que sin duda es histórica hablaba yo del concepto que es simbólico y en realidad es un tema simbólico también es un buen momento para que realmente se debele cuál era o cuál es todavía esta participación de las funciones de Ayana y su relación con el gobierno de los Estados Unidos y en la medida de esto poder presentar una propuesta que es lo que estamos ahora buscando estamos en medio de ese proceso no tengo tiempo suficiente para empezar a resolver cada una de estas cuestionantes pero sí para platicarles un par de ejemplos y el proceso que vamos a seguir y por supuesto seguiremos en comunicación para hacerlo las funciones de Ayana son algunas funciones que tienen que ver con voy a poner dos ejemplos que pueden ayudar a ilustrar esto si ustedes ven el acrónimo de ICANN verán dos N nombres y números cuando hablamos de números nos referimos a las direcciones IP y cuando hablamos de nombres nos referimos a los nombres de dominio una de las funciones de Ayana se refiere justamente a la asignación que se hace a nivel global de los bloques de direcciones IP a los registradores regionales nuestra región es LACNIC quien hace ese trabajo solamente se refiere a las políticas globales perdón a la asignación a la función de asignar estos bloques después lo que sucede dentro de cada comunidad para tomar las decisiones de cómo distribuirlas eso ya no es parte de las funciones de Ayana eso es parte de lo que se está discutiendo ahora a nivel global de funciones de Ayana y en lo que toca a los nombres existe una función de Ayana que es sobre la administración o la gestión de la zona raíz o de los servidores raíz que es una no es otra cosa más que una base de datos que contiene digamos información tanto de contacto como de los nombres de los servidores y alguna otra de cada uno de los registros de internet entonces cuando se sucedía un cambio digamos de un contacto administrativo o un contacto técnico se iniciaba un proceso para actualizar la base de datos de Ayana justamente de la zona raíz y poder hacerlo este es un procedimiento donde había cierta participación al final del departamento de comercio de los Estados Unidos o sea aquí hay dos cosas una había en ciertas funciones o existe todavía en ciertas funciones una participación digamos procedimental del departamento de comercio de Estados Unidos pero por otro lado y quizás lo más relevante es que las funciones están siendo contratadas a ICAN por el gobierno de los Estados Unidos esto a partir del anuncio de marzo de 2014 y esto es lo que detona todo esto el departamento de comercio de los Estados Unidos decide que la comunidad global multipartita representada en ICAN ha alcanzado la madurez suficiente para llevar a cabo estas funciones y otras más que realizan pero que no están contratadas a través de mecanismos de rendición de cuentas también multipartitas o multistakeholders es decir ellos ya no serían este gobierno quien tendría la función o la responsabilidad de contratar estas funciones y ICAN renueva este contrato que tiene con el departamento de comercio de los Estados Unidos con cierta temporalidad a partir de este proceso lo que estamos esperando es que esto ya no sea así que sea la propia comunidad quien se haga cargo de esto y que evidentemente la parte del procedimiento en donde había cierta participación o intervención de ellos también esté eliminada entonces esa es la gran digamos la gran importancia o la gran relevancia simbólica de lo que hay ahí yo creo que dejamos para preguntas Gracias Rodrigo ya te estaba haciendo señas Bueno ahora abrimos el espacio de participación al público después de estas riquísimas y muy cuestionadoras así uno queda resonando con lo que van diciendo y con todo como estas sesiones de lo que pasó hasta ahora y de lo que viene hacia el futuro con muchas preguntas sobre todo a partir de que parece que estamos en un momento clave en un momento bisagra dijo Laura entonces qué va a pasar de aquí en más y qué es lo que vamos a tener que hacer todos nosotros vamos a abrir la participación al público yo no sé si hay hay micrófonos en la sala sí bárbaro pueden levantar la mano el micrófono se va acercando vamos a poner algunas reglas de la participación vamos a intentar que cada una de las intervenciones nos lleve más de un minuto un minuto y medio o dos vamos a hacer cuatro o cinco intervenciones a nivel local para después dar paso a las intervenciones remotas y le pedimos a cada uno cuando vaya a intervenir que diga su nombre en la organización a la que pertenece y el país del cual viene así eso queda registrado un dato más que no les había comentado es que al final de la sesión vamos a tener cinco o diez minutos dedicados a una relatoría estamos haciendo la relatoría en cada una de las sesiones va a haber una relatoría que va a alimentar la sesión final así que le vamos a ceder la palabra al final los diez minutos a Sofía para que nos ayude que nos está ayudando con la relatoría adelante Carlos Afonso del CRI.br y del Instituto NOPEF de Brasil y también de la Internet Society el capítulo brasileño y respecto a mi edad yo pido un poquito más de un minuto y medio por favor un poquito más para que se escuche bien desde aquí sobre quería hacer comentarios rápidos de verdad sobre el marco civil y cierto aspecto también sobre el norte mundial hay que resaltar y eso para mí es muy importante y yo creo que ustedes van estar de acuerdo con eso los procesos involucrados en el desarrollo de tanto del marco civil como de la NET mundial el marco civil ha sido una construcción colectiva que empezó en el yo diría en 2007 con un esfuerzo de CRI para intentar establecer principios para la gobernanza y el uso de Internet tomamos dos años en eso para llegar a un consenso en los diez principios en el 2009 consenso como se dice multi-stakeholder porque el CRI tiene representación pluralista y eso ha sido una de las más importantes semillas que marcó el inicio del proceso del marco civil en que hubo una intensa participación social de todos los sectores interesados todos los sectores que consideraban que podrían ser afectados por un proyecto como ese miles de contribuciones a lo largo de dos años más y ahí finalmente en el 2011 logramos tener un documento básico de consenso de consenso que ha sido entregado al congreso y ahí en el congreso los procesos no son pluralistas los procesos están sometidos a los intereses políticos de cada facción de cada partido de los intereses económicos que manipulan políticos del congreso y así va fue realmente un esfuerzo excepcional acompañar ese proceso dentro del congreso por la sociedad civil y una serie de otros sectores que estaban muy interesados en que eso resultara en algo es obvio que hubo un proceso de negociación para que se llegara a lo que antiguamente se decía un programa mínimo que se llegara a un documento de consenso y finalmente se aprobó después de mucha lucha con mucha resistencia sobre todo en los sectores de la perdón de los multinacionales de telecomunicación que dominan como un oligopólio el mercado de telecomunicaciones en brasil presiones de los sectores de media etcétera pero logramos hacer lo que es un documento de consenso básico ese documento finalmente fue aprobado por el senado que era la última instancia del congreso en el día anterior al inicio de net mundial y es obvio que la acción que debería ser hecha por la presidenta que estaba apoyando el proceso estaba apoyando el documento que entregamos al congreso fue sancionar el marco civil como ley ese fue el proceso y yo creo que eso es lo más importante eso ha sido construido en un particular específico proceso pluralista no satisface a todos doscientos por ciento ni cien por ciento o ochenta o lo que sea pero como consenso ha sido algo excepcional que es reconocido mundialmente nosotros tenemos por ejemplo en Estados Unidos una gran dificultad de separar instancias de policy making instancias de decisiones de decisiones sobre la red sobre telecomunicaciones y sobre la internet el FCC hace cosas que uno imagina que no debería hacer toma decisiones que no debería tomar el marco civil busca ser un parámetro para evitar o minimizar eso y dejar claras ciertas ciertas instancias y ciertos principios para que futuras leyes y regulaciones propuestas en Brasil tengan una base conceptual y una base de consenso para ser elaborada entonces es muy muy importante el marco civil no es para ser exportado porque no es un modelo es algo que nosotros en Brasil construimos con esfuerzo de participación pluralista no existen modelos multistakeholder existen procesos multistakeholder que son procesos participativos y cada uno tiene su especificidad no podemos decir que un modelo aquí va a funcionar en China o África del Sur etc pero hay lesiones importantes en cada uno de ellos que podemos acompañar con sus dificultades y sus logros y eso para mí es lo más importante un segundito y lo mismo Net Mundial que tengo más que hablar pero voy a aprovechar para hablar en esta semana ok y también tengo un comentario sobre IKNRO pero eso es otra cosa gracias gracias igual pueden hablar más veces pero ahora es para ir escuchando varias voces y que puedan responder los panelistas que tenemos aquí tenemos tres días para poder conversar ¿alguien más? bueno primero vamos a escuchar al público y después vamos respondiendo gracias mi nombre es Terry Williams y muchos de nosotros somos usuarios finales y lo mejor es que nos unamos todos la traducción nos ayuda muchísimo pero estaba recibiendo un poco de interferencia no estoy completamente segura pero yo creo que estoy de acuerdo con Carlos pero no podía oírlo muy claramente algo con el tema de multistakeholder me preocupa si todos somos usuarios finales que todos lo somos y veo que muchas personas afirman muchas personas tienen más de una participación como por ejemplo yo soy una mujer soy de un estado isleño en desarrollo estoy conectándome con Diplo ya eso ya es varios si estamos divididos en partes interesadas y hay cinco tipos de partes interesadas al menos y según tengo entendido hay que tener una viñeta entonces muchos de los cinco millones de nosotros van a caerse entre las rendijas y no todos vamos a lograr lo que necesitamos o queremos y probablemente lo que queremos es lo más importante muchas gracias aquí Valeria gracias mi nombre es Valeria Betancourt de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones quería poner una una pregunta para el panel entendemos que el CEO de ICANN en la reunión de Londres se refirió a la alianza de NET Mundial y que ha sido reformulada como la iniciativa de NET Mundial tenemos entendido que va a ser lanzada próximamente quisiera tener las perspectivas del panel sobre el alcance que esta iniciativa va a tener y la relevancia que puede tener para la región gracias muchas gracias buenos días a todos Yadi Fernández de Lima Perú de la Oficina de Gobierno Electrónico y bueno mi participación está a cargo también por parte de la academia mi pregunta está para Rodrigo de la Parra de ICANN cuando tú mencionas que en este caso estaría a cargo dejarle el cargo en el modelo del comercio de Estados Unidos a la propia comunidad ¿qué riesgos podría haber si es que no se ha establecido un proceso y un nivel de acuerdo de servicio? ¿cómo manejaría la comunidad un nivel de proceso que una entidad había sido asignada como responsable y dejarlo a la propia comunidad? ¿se ha mapeado alguna referencia para tomar esa decisión o cuál es la línea base a la cual se podría apuntar? Gracias Gracias ¿alguna otra participación aquí? Alexandra a nivel remoto entonces voy a dejar aquí Laura quiere hacer una pregunta al panel me gustaría hacer una pregunta a Rodrigo y disculparla si es un poco polémica pero en Brasil tuvimos en la historia de Brasil tuvimos una experiencia que los países españoles de América española empezaron a declarar independencia y los portugueses lo que hicieron como este proceso es inevitable vamos nosotros mismos declarar la independencia de Brasil y todo se queda lo mismo entonces los mismos poderes hasta hoy los dueños de tierra son los mismos de los grandes dueños son los mismos de los tiempos las familias son las mismas de los tiempos coloniales lo que te pregunto es ICON se propone hacer este proceso de independencia de las funciones no tiene una intención de mantener el poder que ejerce hoy sobre los servidores raíces y todos los demás asuntos disculpa tenemos dos o tres preguntas que son para Rodrigo y después vamos a hacerle la palabra a Pedro y después a Andrés que le han pedido también si no hubiera más en el público en este momento Rodrigo gracias bueno sobre la la primer pregunta de 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 Valeria sobre la la alianza o ahora más bien iniciativa como bien apunta en realidad esto no es si bien hay participación y liderazgo por parte de la ICA no es algo que estemos tratando ahí es más bien un grupo de distintos actores también gobiernos grandes empresas y otros que están tratando de llevar a un siguiente nivel lo alcanzado en net mundial o sea cómo podemos digamos instrumentar o aterrizar algunas de las propuestas ahí vertidas y en realidad todavía no hay nada ni siquiera se ha iniciado o ha lanzado de manera oficial yo creo que la pregunta si va en el sentido de generar el debate es cómo lo vemos nosotros eso la existencia de una iniciativa de tal suerte que no hay nada escrito no sabemos qué va a pasar no sabemos qué va a hacer cuáles son sus funciones etcétera pero el concepto de tener una instancia o un mecanismo multi-stakeholder que pueda hacer esto es motivo de debate y sería buenísimo que lo pudiéramos platicar y yo creo que a lo mejor también luego Pedro podría dar algunas impresiones sobre el tema y luego había otra pregunta sobre bueno no quisiera que se me fuera rápidamente lo que dijo sobre la forma en que debemos estructurar los stakeholders los grupos de stakeholders y yo creo que comparto su opinión o sea no deben ser cajones fijamente establecidos y que dependerá yo creo que el tema que se esté discutiendo será la relevancia del distinto grupo de interés o sea por ejemplo si analizan el modelo multi-stakeholder de AICAN hay una gran digamos el enfoque de los grupos de interés están para aquellos que tienen que ver con la administración de nombres de dominio y direcciones IP a través de tres grupos de interés como es la CCNCO y la GNCO y la ASO así están porque lo que se discute ahí es primordialmente eso por supuesto que tenemos grupos de interés representados como los gobiernos y estructuras de alcance etcétera pero yo creo que eso dependerá de cada del tema que se trata o que se esté discutiendo había otra pregunta de ya ahí sobre de Perú y esa es muy interesante en realidad el grado de la discusión no ha llegado todavía a responder esa pregunta pero es una de las preguntas que se deben de hacer y también entender por eso es que quisiera recalcar cuál es la importancia y realmente qué era lo que se estaban haciendo a través de esas funciones y en todo este proceso uno de los principios que debe de permear es la estabilidad la estabilidad operacional de lo que se está haciendo a través de las funciones de Ayana y eso prácticamente que no se va a ver trastocado de hecho cuando se habla de transición de Ayana está también mal dicho porque Ayana no va a transitar las funciones siguen siendo las mismas con los mismos parámetros técnicos de funcionamiento etcétera lo que se está transformando es ese rol que tenía de supervisión que tenía o que tiene el departamento del gobierno de Estados Unidos sobre las funciones de Ayana pero la invitación es incidir sobre eso por eso es importante tener esta oportunidad de estar aquí en este foro que es más amplio de la comunidad de AICAM para que se puedan involucrar en los procesos pero todavía no hay otra cosa y rápidamente sobre este punto yo creo que o sea sí es parte de la legitimidad de la organización y yo creo que qué mejor legitimidad se puede alcanzar si es realmente toda la comunidad global quien realmente ahora ejerce de forma responsable estas funciones ahora hay dos digamos caminos paralelos que se están siguiendo uno desde el punto de vista operativo que todas las funciones pasen o sea es decir que se transita este rol que tenía el departamento de los Estados Unidos en las funciones de Ayana pero también otro camino que se está siguiendo es cómo vamos a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de ICAM actuales o cómo deberían evolucionar para poder justamente generar la legitimidad y la tranquilidad y la estabilidad en todas estas funciones y que deje digamos tranquilidad a toda la comunidad global de ahí es lo relevante que ahorita en este proceso que está abierto todos nos podamos involucrar para diseñar algo y seamos parte de esta transformación histórica Rodrigo Pedro yo creo fueron intervenciones muy interesantes que tuvimos ahí en la tribuna sobre el marco civil no voy a hacer un comentario ahora porque vamos a tener una sesión creo que en el último día sobre la iniciativa nacional y me imagino que va a ser uno de los temas que van a ser abordados y ahí tendremos la oportunidad para profundizar más en la discusión sobre esa ley brasileña sobre el punto que la señora de Caribe comentó no recuerdo el nombre de ella es cuestión donde el multisectoralismo es un concepto que todavía está en definición todavía va evolucionar a mí me gusta decir que es un concepto de geometría variable porque dependiendo del foro donde se dice donde se habla donde se discute el formato modelo varía en AICA por ejemplo un grupo de coordinación tiene un cierto formato que dice que es multisectorial pero hay una mayor participación de la comunidad técnica y una menor participación del gobierno por ejemplo en el caso del grupo de trabajo de cooperación fina del cual yo hablé había una preponderancia de los gobiernos pero también había representantes de los otros sectores yo creo que ninguna de estas dos formaciones eran perfectas se puede criticar a cualquiera de ellas no podemos perder de vista lo que la señora dijo que garantizar que todos los sectores y hasta aquellos sectores que actualmente no entran en esa categoría de esos cinco sectores que ella dijo que nosotros podamos futuramente conceder o tal vez otro tipo de categorías que garanticen al final ese principio de exclusividad es fundamental no podemos tomar el multisectoralismo como una definición ya terminada ella todavía merece y debe evolucionar sobre la iniciativa de NET Mundial realmente NET Mundial la reunión fue una oportunidad de toda la comunidad internacional por lo menos por lo menos temporalmente dar un paso a un lado del flujo normal de los procesos y tener una visión general que es lo que está sucediendo en algunos sistemas de internet un momento de reflexión que resultó en varios principios y en una ruta obviamente obviamente los procesos ya existentes tomen el documento de NET Mundial la declaración de NET Mundial como un legado y que absorban esa contribución ese ejercicio que fue realizado a finales de 2013 creo que la iniciativa de NET Mundial además de ser un nuevo proceso que fue creado pero que todavía está en gestación hay mucha discusión que se va a realizar la posición del gobierno brasileño es de que una u otra organización se dé un puntapié pero que la iniciativa por sí mismo sea construida de la misma forma como NET Mundial fue construida en un ambiente en el cual todos un ambiente participativo que todos puedan opinar yo creo que no debe ser un modelo ya terminado que fue por decir algo discutido y aprobado por un petit comité y que después llegamos a tener eso realmente es un puntapié es una idea es un puntapié inicial que fue lanzado a la comunidad y que también tiene que ser construida por la misma comunidad y Andrés me quería referir a algunas intervenciones en primer lugar una de las que mencionó este proceso de transición de Ayana y Rodrigo también hizo referencia a esto cuando habló de las dos N que tiene ICAN que bueno una de esas nombres de dominio y la otra dirección IP hay otros grupos y Laura preguntó si ICAN va a quedarse con el poder después de la transición entonces la primera reflexión que me viene a la mente es que este proceso de transición va a ayudar mucho a la comunidad global a entender cosas que ya venían sucediendo y que a lo mejor no estaban tan visibles como por ejemplo quién hace cada cosa y quién la viene haciendo y qué cuestionamientos hay sobre las funciones que ya están siendo ejercidas o cuáles pensamientos sobre estas funciones de un modo positivo o de un modo de valorar lo que está sucediendo entonces por ejemplo me remito al foro de políticas que hubo en el 2003 en la Unión Internacional de Telecomunicaciones en donde muchos de los temas tenían que ver con una visión de los gobiernos y otros actores pero liderado por gobiernos sobre cómo se estaban ejerciendo los roles de la administración de nombres de dominios y direcciones IP y lo que decían era que estaban muy satisfechos lo mismo emerge también un poco de los documentos de Túnez con algunas de las funciones que estaban sucediendo quizá el rol que Estados Unidos tenía sobre el oversight este es un rol que no estaba siendo comprendido y es importante también ver qué dimensión tiene ese rol es decir hasta dónde se extiende realmente entonces es muy bueno porque empezaron a circular materiales explicativos con un nivel de explícitud que no estaba habiendo ICAN tiene muchos de ellos en donde se distingue por ejemplo los procesos de desarrollo de políticas de la operación de los recursos críticos del oversight y después en cada una de las áreas específicas se distingue quién ejerce cada una de estas cosas y muchas de ellas no están cuestionadas por ninguna parte de la comunidad sino que hay que continuar fortaleciendo esos procesos en el caso de los números Ayana es interesante esta frase porque claro ICAN tiene dos N's pero Ayana tiene una sola y es por números eso es interesante tener en cuenta uno lo ve a ICAN o a ICAN más relacionado con nombres en ese caso no es ICAN el que tiene toda esa función o todo ese poder sino son ICAN tiene una comunidad que está supuesta de un montón de otras organizaciones entidades o incluso son procesos de abajo hacia arriba por la parte que me toca la comunidad de la CNIC va a tener un proceso de consulta a su propia comunidad que va a iniciar en breve online a través de una lista de correos sobre gobernanza de internet que tiene la CNIC no tiene relación con el AQGF de la comunidad de la CNIC pero va a ser un proceso de consulta abierto para que cualquiera si bien está dirigido a nuestro miembro pero cualquiera puede participar como en nuestros procesos de desarrollo de políticas de la CNIC también cualquier interesado puede participar no hace falta ser miembro estará iniciándose online esperemos que la semana que viene este proceso de consulta va a haber un proceso de consulta un liderazgo por parte de la comunidad un documento no sé si se va a intentar emular a la net mundial pero vamos a hacer algo por el estilo luego lo vamos a procesar en nuestra reunión de Santiago de Chile y vamos a tratar de introducir nuestra voz o nuestra opinión junto con la de los otros registros regionales en este proceso de ICANN y ICANN lo está haciendo con los otros sectores bueno no sé si hay tiempo para explicar eso una breve reflexión sobre sobre este también esta pregunta de Laura tiene que ver con yo interpreto esto que Estados Unidos va a dejar de tener un rol pero los demás actores van a seguir actuando como lo estaban haciendo salvo que haya alguna dificultad o algún planteo en donde no haya una conformidad de parte de la comunidad global también por eso es bueno que la comunidad global dialogue entre sí que aquí se dialogue entre sí y que se puedan establecer cuáles son las visiones sobre lo que creen que está funcionando y que no hasta ahora parece muy conservadora la postura pero digo no hemos visto planteos fuertes que estén cuestionando fuertemente la operación o el policy pero si los hubiera tienen que surgir y el oversight de Estados Unidos bueno va a ser una evolución que va a seguir sucediendo no sé si con esto muchas gracias Ariel solo para confirmar yo por lo menos desde nuestra visión le preguntaba recién a Rodrigo yo creo que no hay esos conflictos hoy no los existen desde la operación y por eso decía al principio no los cambiemos porque están operando y están funcionando ese era nada más no sé si alguien conoce cuál es el conflicto y de hecho le doy la palabra al público para ver si lo plantean gracias Alex tenemos participantes preguntas remotas dos preguntas por Twitter la primera es de Ciber Venezuela ¿qué papel juega el IGF y cuál debería ser su rol? ¿es necesario que se modifique? ¿cómo? ¿cuál será el aporte del ACI-GF? esa es la primera la segunda es Laura dijo que el marco civil no puede ser exportado aún ¿qué consejo dan a gobiernos al respecto? ¿está? por ahora sobre la primera sobre la primera la IGF proceso de IGF aportes que le puede hacer la IGF al IGF cualquiera de ustedes y después Laura se necesitan otros tres días para responder esa pregunta ¿no? porque pero me parece que este IGF va a tener un ejercicio público un modo de en lugar de tomar decisiones adentro de tres paredes o de una cerrado con una puerta la IGF se va a reformar a sí mismo adelante de su propia comunidad eso va a suceder en una sesión de los próximos pasos de la IGF bueno esa es la primera referencia otra otra referencia tiene que ver con la evolución del propio foro de gobernanza de internet entiendo solo puedo hablar con mi nadie me dio ningún mandato acá solamente me miraron para que agarre el micrófono pero digo entiendo que la IGF global y ya está encarando ese proceso hay miembros del mag del foro de lo que sería el comité de programa del IGF global aquí en la sala ¿qué es el mag? es el foro de asesores multisectorial del IGF global que es parecido al comité de programa digamos por así decirlo que maneja la agenda del IGF Fátima Cambronero Carolina Guerre Olga Cavalli y otros más son miembros también de ese foro así que de última sería bueno que den su visión pero a lo que me quiero referir es que hay una evolución del IGF que no puede ser soslayada es decir después de NERM mundial el IGF va a tener que también tomar esta evolución que está existiendo y tratar de que no sea simplemente un intercambio de ideas sino que se llegue por lo menos a establecer algunas declaraciones algunos acuerdos entre la comunidad global bueno eso va a ser parte de su evolución del LAC-IGF hacia el IGF si bien nosotros llevamos participantes de la región y una visión regional porque nos reunimos primero a discutir básicamente podría decir que el mayor impacto de la existencia de la discusión de gobernanza de internet se va a producir en las regiones y no tanto a nivel global es decir lo rico es lo que está pasando aquí y lo que va a pasar en cada uno de los países entonces vuelvo a remitir es muy hipervincular mi respuesta vuelvo a remitir a las sesiones nacionales que van a ser dialogadas también en el futuro hay una sesión sobre en este mismo evento creo que es el viernes sobre sesiones sobre las experiencias nacionales de gobernanza de internet quizás ahí se puedan generar y bueno me parece que otras personas deberían dar sus visiones creo que hasta acá llegué quizás en eso podríamos tomar para que la gente que integra el MAC que está presente aquí pueda contarnos a todos en alguna sesión quizás en esa en las experiencias nacionales de cómo funciona en lecciones aprendidas no es verdad contesta Laura sobre el marco civil y su exportabilidad o no y después pasamos a dos preguntas remotas primero pero lo que quería decir es en línea con con que Carlos Afonso dijo de que esta fue nuestra nuestra experiencia fue una una experiencia muy buena muy participativa hubo sus percazos cuando en la tramitación en en el congreso pero no 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 es algo como un modelo cada país cada pueblo tiene que tener su propio camino y su propia dinámica para hacer la protección de las libertades online es yo ya dije que no iba a hablar sobre MAC pero rápidamente lo voy a hacer indicar que desde el punto de vista del gobierno brasileño específicamente del ministerio de relaciones exteriores nosotros ya recibimos de algunos gobiernos de nuestra región ciertas cierto tipo de consultas manifestación de interés para conocer mejor la experiencia brasileña del marco civil y estamos intentando organizar las primeras conversaciones con relación a eso estoy de acuerdo en hablar exportar en decir exportar podríamos tal vez entender como que es un modelo terminado que debe ser copiado y no es eso es una experiencia que debe ser compartida que debe ser por ejemplo debemos publicitarla pero obviamente va a caber a cada país a cada sociedad crear su propia su propia versión o su propia ley entonces solamente quería registrar que el gobierno brasileño está abierto a cualquier necesidad o a cualquier manifestación de interés y obviamente juntamente con los otros sectores no fue una iniciativa del gobierno fue la iniciativa de la sociedad civil tuvimos muchas contribuciones y en ese sentido podemos contribuir también hay dos participaciones más dos preguntas más hola estamos con unos problemas en el chat entonces las preguntas las están haciendo por twitter con el hashtag laquijf7 y esta es para rodrigo de la parra ¿cómo vamos a fortalecer los mecanismos de la rendición de cuentas de la ICAN? pregunta Pilar Saenz esa es la primera la otra pregunta es de Ciber Venezuela transición del rol de supervisión de las funciones de la IANA de la NTIA al multi-stakeholder ¿cambiará esto el modelo actual? y tengo una tercera la agenda actual de los derechos humanos ¿cómo se pone en práctica en los distintos espacios de gobernanza de internet? hay dos preguntas para que pueda responder Rodrigo o también Pedro Ariel y sobre la tercera pregunta me parece que corresponde va a haber una sesión específica sobre derechos humanos mañana de tarde ¿no es verdad? ¿sí? si quieren pueden responderla pero va a haber una sesión específica para tratar esos temas rápidamente anotaciones sobre las preguntas que hubo sobre la transición de IANA primero el tema de la rendición de cuentas los mecanismos de rendición de cuentas de ICAN yo creo que el primer trabajo que se está haciendo es analizar los mecanismos actuales de rendición de cuentas que tiene ya ICAN lo cual es importante saber que es una organización que justamente por su propia naturaleza ha construido durante todos estos años mecanismos de rendición de cuentas que son bastante sólidos bastante mucho más sofisticados abiertos y transparentes que la gran mayoría de las organizaciones existentes pero no obstante se quiere revisar a la luz de estas nuevas propuestas si son o no suficientes si está bien el sistema de pesos y contrapensos si debe haber una instancia distinta también integrada por la comunidad que lo revise en fin todo eso está dentro de la discusión pero lo primero y yo creo que me gustaría hacer es invitar a que conozcan los mecanismos de rendición de cuentas actuales lo cual les dará una línea de base para evaluar qué más se necesita y en dónde más se necesita si se necesitara la otra parte las funciones de Ayana no están a discusión no se está discutiendo la parte operativa está funcionando muy bien y eso no está a discusión lo que está a discusión es justamente este rol o esta parte simbólica del Departamento de Comercio de Estados Unidos que ejercía sobre estas o alguna de estas funciones ¿Alguna otra pregunta? Allí hay una intervención ¿Están pidiendo la palabra? No ¿Alguien más que quiera intervenir? Allí atrás Hola Mi nombre es Rodrigo Torres soy de El Salvador soy del sector académico y también del sector privado y pertenezco al capítulo local de ISOC es mi primera vez en un foro de este tipo entonces en realidad mi pregunta es más ilustrativa y cualquiera me la puede contestar sobre el alcance real que tiene este tipo de foros uno de los bueno uno de los grandes problemas no solo en Latinoamérica sino en todo el mundo es el tema de la brecha digital si bien es cierto los índices han disminuido pero obviamente sigue siendo uno de los grandes dolores de cabeza cuando hablamos de la inclusión y el internet entonces yo quisiera saber cuáles son como bueno obviamente qué agenda qué posición tiene la agenda del foro de internet de gobernanza de internet este tema y obviamente cuáles son las políticas y estrategias tanto a mediano y largo plazo que se están discutiendo como para conocerlas un poco más verdad no sé quién pudiera contestarme esto yo creo que la cuestión de la brecha digital tenemos una sesión la próxima sesión es específicamente sobre eso pero los mecanismos de derechos humanos que existen están muy atentos a esta cuestión por ejemplo la resolución que dijo de la ONU del Consejo de Derechos Humanos que fue aprobada hace dos semanas hace referencias muy directas al hall de los estados para la solución de la brecha digital y hay otro ámbito que creo que se discute la brecha digital que son los procesos relacionados a telecomunicaciones en nuestra región hay CITEL que creo que discute este tipo de situación y hay internacionalmente los procesos de ITU entonces creo que son en estos ámbitos que se han discutido pero también en los foros sí siempre es recorrente esta 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 cuestión de la brecha digital y las organizaciones que trabajan con derechos humanos es siempre un punto nuestro y de defensa estamos muy atentos a esta agenda yo quería agregar a lo que decía Laura coincido que es ninguno de estos procesos que estamos teniendo en este foro son realmente vinculantes en cada país o en cada región pero son otro ladrillo en la pared que estamos construyendo y ayudan al proceso y a clarificar la situación y a tomar las mejores prácticas y los mejores modelos en cada uno de los que vemos que se construyen en otro país como decía Carlos Carlos Alfons yo coincido con él quizás un modelo no es exportable 100% para otro lugar pero si uno puede tomar las mejores ideas o ayornar las ideas en los procesos internos de cada país con lo cual creo que es eso no hay nada que de estas reuniones en ninguno de estos procesos sea realmente vinculante que resuelva pero si generan los procesos adecuados para la reducción de la brecha gracias hay más preguntas una breve referencia hay un panel sobre acceso también en este foro si después de tarde hay un panel sobre acceso Fátima allí atrás hay otra persona que quiere hablar otra más adelante por favor hola buenas tardes mi nombre es John Alexander Calderón soy de Ecuador no represento a ninguna entidad más bien estoy aquí de forma independiente quería hacer unos comentarios y si amerita el caso también una pregunta respecto a la transición que se está realizando del rol de la custodia de las funciones de llana hacia la comunidad global si bien es cierto a partir de este anuncio muchos estamos celebrando de que es un hecho histórico y en realidad lo es así pero tenemos que tener en cuenta que esta propuesta que presente la comunidad global de múltiples partes interesadas debe abordar cuatro principios que lo pone la agencia nacional de telecomunicaciones del departamento de comercio de los estados unidos dos de ellos que a mí me parecen muy importantes es que se debe respaldar y mejorar el modelo de múltiples partes interesadas y otro de ellos es mantener la seguridad estabilidad y flexibilidad del dns son dos de los que me parecen más importantes y yo quiero preguntar qué pasa si es que la comunidad global de múltiples partes interesadas no cumple con estos cuatro principios esta propuesta debe ser presentada hasta el 30 de septiembre del 2015 qué sucede sigue con este rol la llana regresa el rol de las funciones de llana a la agencia nacional de telecomunicaciones eso por un lado y por otro lado qué sucede si la propuesta es aceptada por la agencia nacional de telecomunicaciones de los Estados Unidos se rompe totalmente el vínculo con Estados Unidos es decir a mi manera de verlo se rompería el vínculo contractual que se tiene con ellos que va a ser posiblemente a largo plazo pero alícan estar tener su sede en Estados Unidos de cierta forma va a seguir teniendo una relación con Estados Unidos bueno ese es mi criterio no quiero crear ninguna polémica y me gustaría conocer el criterio de los expertos muchas gracias Fátima buscamos dos o tres preguntas y después respondemos si no estamos hablando solo casi todo de este lado bueno yo voy a volver sobre lo que hablábamos hace un instante del grupo asesor multisect holder del IGF y hacer como un paralelo con el LAC IGF que es lo que ya se comentando aquí el grupo asesor multisect holder del foro de gobernanza de internet como su nombre lo indica también es están allí participando representantes de los distintos sectores y también es una especie de comité del programa del IGF global como es ahora sí como es el comité del programa del LAC IGF que también es multisect holder con representantes de los diferentes sectores este año para la organización del IGF y para establecer la agenda y las sesiones temáticas también tuvimos un desafío quienes somos parte del MAG porque como a todo el escenario global la reunión de internet mundial también le afectó a la organización de este evento en el documento final de internet mundial se pedía la comunidad regional y la comunidad global pedía un fortalecimiento del IGF entonces la pregunta fue al momento de organizar las sesiones qué significa cómo fortalecemos el IGF y la misma comunidad es la que está pidiendo que estos espacios que nacieron para ser espacios solamente de discusión y no de toma de decisiones nos brinden algo más un intermedio para que podamos tener algún tipo de resultado sin plasmarlo concretamente obtener un documento de resultados se está pidiendo ese algo más y ese es el desafío que se está enfrentando también en el IGF se han incluido algunas sesiones de mejores prácticas para allí también tratar de receptar este fortalecimiento del IGF global y aquí en la agenda del IGF también estamos proponiendo sacar un punteo de temas para poder elaborar en un futuro una agenda de gobernanza de internet regional o sea que estos cambios se están receptando y todos somos parte de estos cambios y somos responsables de seguir llevando adelante las discusiones y obtener algún tipo de producto aunque no le podamos llamar de esa manera concretamente yendo la palabra en el centro del salón bien buenas tardes mi nombre es Eduardo Rojas de la Fundación Redes de Bolivia tengo dos consultas que me gustaría compartirles vengo desde sociedad civil y en mi país la aplicación del modelo del ecosistema de internet con muchos actores multi stakeholders involucrados es un proceso que se vuelve complejo en la medida que las capacidades de los actores no son las mismas para dialogar tenemos gobierno y esto se replica a nivel regional tenemos gobiernos y gobiernos con mayor capacidad me gustaría saber y me parece que la ruta de análisis es más metodológica como estamos viendo el futuro en términos de equiparar las fuerzas de los múltiples actores que estamos involucrados en el ecosistema de internet para generar un diálogo equitativo resulta que actores de sociedad civil participan lo mismo que empresas o gobiernos en el ecosistema de internet pero no todos tenemos las mismas capacidades de negociación en algunos casos por internetes económicos en otros políticos o en otros casos porque simplemente no conocemos el ámbito cuáles son los desafíos metodológicos para equiparar las fuerzas entre todos los actores en el ecosistema de internet a nivel regional y a nivel nacional y la segunda duda que me desprende es desde la Fundación Redes en Bolivia tenemos un intenso interés de promover el desarrollo de capacidades y de una base social que pueda involucrarse no sólo en el presente sino en el futuro en este ecosistema de internet me parece que un desafío fundamental es que bajemos aterricemos estas discusiones que son técnicas y de alto nivel también a la sociedad civil y en este caso darle una importancia a las nuevas generaciones estamos tratando de desarrollar una currícula por ejemplo de formación de estudiantes de secundaria y de universidades para abordar el tema del ecosistema y la gobernanza de internet pero me parece que también es un desafío regional no solamente tratar estos temas en estos ámbitos de alto nivel y que estamos sumamente involucrados hace muchos años sino también hacer cotidiano con las nuevas generaciones que en cinco o diez años van a ser quienes van a tomar las decisiones así como nosotros ahora estamos por lo menos orientando esta línea gracias tenemos algunas preguntas remotas la primera ¿cómo comparar el estado del proceso de gobernanza de internet ahora sí ¿cómo comparar el estado del proceso de gobernanza de internet en cada país? ¿sacaremos de este LAC-GF un índice o metodología? eso pregunta usuarios digitales la otra pregunta es para Rodrigo de la Parra desde Venezuela ¿qué opinión le merece la internet como medio de producción en una economía basada en el conocimiento? de Alexis Anteliz ¿se oye? ok soy Pedro Pineda soy director académico en el instituto de formación de la asamblea legislativa o del congreso del Salvador y además soy bibliotecario pero mire he estado leyendo en diferentes medios sobre unas presentaciones de propuestas o de proyectos de ley dentro de los congresos de Latinoamérica y que me llama mucho la atención es que también acá ya se mencionó que puede existir la posibilidad del control por parte del Estado al acceso al internet ¿será que este foro como lo decía uno de los panelistas van a producir acuerdos al final ojalá pero que se pronuncien en contra de una medida como esta? comentario muchas gracias había dos preguntas hoy cuando empezamos esta ronda que tenían que ver con la transición de las funciones de la IANA sobre qué pasa si no cumple con el acuerdo de los cuatro principios y qué pasa con Estados Unidos si se rompe el contrato o así supongo que son para ti Rodrigo claro voy a tratar de ser muy concreto porque los demás temas también están muy interesantes en realidad no hay una consecuencia explícita o tácita si no se llega o no se lleva el procedimiento tal y como está previsto y la razón es porque se está acompañando el proceso junto con el gobierno de los Estados Unidos están dentro de cada avance o cada hito que está sucediendo en este proceso de transición están ahí están trabajando muy cerca pero yo creo que la intención de escribir estos cuatro principios y muchas gracias por citarlos y creo que esos son los más relevantes es justamente para acerciorarnos de que se trate de un ejercicio multipartita justamente el que defina cuál debe ser o sea hacia dónde debe transitar este rol y que no debe y lo dicen también explícitamente no debe ser el nuevo o la nueva propuesta una instancia puramente intergubernamental esto está detrás de todo esto tiene que ser no vamos a cambiar de tener este rol de un gobierno a muchos gobiernos vamos a cambiar de tener este rol de un gobierno a tenerlo en la comunidad global como corresponde esa era la parte luego la siguiente sobre el contrato digamos el vencimiento natural del contrato es septiembre del 2015 y se visualiza esa fecha como idónea para culminar con este proceso pero el proceso seguirá el tiempo y el análisis que así se requiera trayendo el tema a instancias como esta no solamente al seno de las reuniones de ICAN Andrés ya comentaba cada una de las organizaciones de la comunidad técnica dentro de ICAN y fuera de ICAN están haciendo su propio ejercicio por acercarse a sus propias comunidades y hacerlos partícipes de este proceso dando insumos LAC-TLED está haciendo ejercicios similares cada uno de los miembros del grupo de coordinación que se creó que no solamente son miembros de la comunidad de ICAN por ejemplo la Internet Society tiene dos miembros por cierto uno de ellos de nuestra región de lo cual tenemos que sentirnos orgullosos y también por lo menos hay otro más de la región y potencialmente uno más o sea que en ese grupo de coordinación habrá por lo menos tres de la región y creo que eso es algo bueno y el proceso irá avanzando de tal forma que se garantice que se cumplen con cada uno de estos requerimientos Gracias después tenemos una pregunta sobre capacidades sobre la generación de capacidades las capacidades diferentes de los distintos actores en los distintos países y el desafío metodológico que implicaría el desarrollo de estas capacidades y cómo el LAC-GF podría aportar o podría trabajar en eso Laura Yo creo que este es el gran debate hoy entre la sociedad civil uno de los grandes debates de la sociedad civil que es la definición de participación igualitaria lo que es exactamente eso si tenemos diferencias técnicas de conocimiento entonces no tengo una solución para presentar a su planteamiento creo que la diferencia que tenemos en nuestra sociedad en nuestra sociedad se reflete también en los procesos de participación a respecto de gobernanza de internet y no se va a solucionar muy fácil esto pero hay metodologías de participación que pueden ser implementadas para al menos sin intentar oír más los diversos sectores pero no tengo una respuesta pronta para esto Yo tampoco tengo una respuesta muy precisa pero me animo a decir algunas cosas en primer lugar Lucky Jeff es un ejemplo extraño en nuestra evolución desde los primeros minutos de la existencia de este foro la sociedad civil siempre estaba algunas organizaciones de internet también y el esfuerzo era por traer a gobiernos y al sector privado a que participen costaba entender cómo poder atraerlos me parece que vamos avanzando en ese proceso el sector privado y los gobiernos especialmente los gobiernos los oficiales que querían entrar a estas discusiones tampoco sabían mucho cómo fundamentar dentro de sus propios estados o cómo hacer que se vea importante participar las relaciones de fuerzas es indudable que hay diferencias en relaciones de fuerzas pero en algunos ejemplos en el de Lucky Jeff a veces se puede ver que no son las que parecen a veces incluso el sector privado digamos puede tener recursos pero su capacidad de abordar una discusión puede ser limitada entran y van aprendiendo bueno la sociedad civil está desde hace más tiempo con más gente obviamente que por un lado es muy importante que diseñar una metodología y reforzarla que nos permita que los como primer objetivo esto Lucky Jeff lo aborda no sé cuán bien lo hace pero lo intenta que nos permita que no sean los recursos una barrera para la participación entonces se junta dinero en un Trust Fund que tiene este Lucky Jeff que ya hemos contado quienes creo que Fátima hoy nombró a los donantes y si no lo hará alguien en algún momento ese Trust Fund pone dinero para que se pueda hacer el evento pero para que pueda haber becas mientras más dinero juntamos más becas podemos dar que no tenga que venir necesariamente el que tiene recursos porque alguien le paga o porque su organización los tiene la participación remota es una posibilidad de hacer eso las iniciativas de creación de capacidades que hay en la región y que hoy en la sesión de orientación se refirieron explícitamente a algunas fortalecer esas iniciativas también es importante adentro de los propios gobiernos cada proceso tiene sus particularidades y sus correlaciones de fuerza también pueden variar pero por eso el sector privado muchas veces está muy habituado a hablar con el gobierno y la sociedad civil o los usuarios de internet quizá no tanto dentro de sus propios países fortalecer estos ejemplos nacionales me vuelvo a remitir a la sesión que va a haber sobre este tema puede ser muy importante para equilibrar esas cargas para poner en pie de igualdad y también el pie de igualdad a veces no pasa por equilibrar fuerza sino por dialogar y entenderse lo que más he visto en mi experiencia en la discusión de gobernanza de internet es como los diferentes actores dialogando entre sí poder entender qué le puede enriquecer el otro qué tiene para decir e incluso lo que ha habido es un crecimiento de la propia convicción de cada actor de que dialogar con los otros lo beneficia a él mismo y eso es un equilibrador o un igualador igualar es una utopía muy difícil de conseguir pero es algo que da muchos frutos la verdad entonces esa es una reflexión no es una contestación no aspira ni pretende serlo nada más había una algo sobre esto Pedro adelante un rápido comentario complementando lo que a Laura y Andrés hablamos yo creo que lo importante que en esta cuestión del equilibrio de fuerzas y intentar equiparar yo creo que lo importante que estemos dentro de un proceso evolutivo un proceso evolutivo incluye necesariamente un mecanismo de tentativa y error quer dizer nosotros intentamos analizamos lo que no está dando certo intentamos una modificación y después vemos de que forma esa modificación va a repercutir si ella tiene resultados que esperamos o no tiene resultados y traemos otras tentativas de mudanza un proceso que demora también pero yo gustaría de rapidamente citar el caso del CGI en el Brasil que comenzó a partir de una portaria interministerial atrás en 1995 ya multissetorial pero en que el gobierno tenía un cierto predominio en el medio después con la reformulación en 2003 el gobierno pasó a ser minoría dentro del CGI hubo una evolución en el sentido de intentar diminuir un poco la influencia a la fuerza de los gobiernos y dar más protagonismo a los otros sectores agonismo a los otros sectores critica mucho al CGI y realmente es una referencia internacional y otros tienen que ser mejorados que no se resume solamente a una cuestión numérica el gobierno tiene tantas cosas el sector privado fue una cuestión que fue tratada del conocimiento de la negociación influencia de cada uno de los sectores representados pero es una cuestión de una perspectiva evolutiva que siempre está en la cabeza de todas las personas interesadas y siempre tiene un sentido de mejorar muchas gracias estamos llegando al final tenemos algunas preguntas sin contestar había una sobre el índice o metodología si vamos a construir a partir de este la que jefe un índice una metodología de medición de la gobernanza de internet o del nivel o del cómo no sé si podés y quizá y otra es sobre la declaración sobre la declaración si íbamos a tener algún tipo de declaración sobre alguna algo de control del estado de la posibilidad de que el estado controle los contenidos o así entendí bien bueno les pido que sean cortas esas respuestas porque después había una pregunta que me parece que da para un simposio entero que es sobre internet como sí general para como como medio general para de productivo para la economía del conocimiento creo que es como muy amplia para este cierre bueno muy corto tenemos la relatoría el informe de relatoría no no vamos a hacer un índice ya se repetirá ese panel primero porque no hay un mecanismo desde arriba o a nivel regional que le diga a los países manejen así estos son los estándares estas son las buenas prácticas no hay un diálogo de abajo hacia arriba en donde cada país comparte su experiencia con el resto de la región y se van tomando las mejores no las mejores nada se van tomando las diferentes experiencias y se van construyendo otras regionales para eso es el diálogo nada más esa es la primera y en el segundo caso hay proyectos de ley sí pero digamos lo que me parece que es la tendencia respecto de acceso es el estado de los países de América Latina y Caribe el estado con un plan de banda ancha con programas nacionales y regionales intentando promover el acceso esa sería para mí la tendencia hay discusiones internas sobre censura o a lo mejor algún grado de restricción de acuerdo al conflicto en el que pueden entrar con algunas otras leyes propia intelectual o algunas otras hay debates nacionales esos debates sería interesante que sean fortalecidos sería interesante que estos debates nutran a esos otros nacionales las experiencias nacionales de gobernanza de internet quizá puedan ayudar para esto pero si a mí me preguntan y a vuelo de pájaro en la parte más alta de mi mente digamos qué hace el estado con internet está promoviendo acceso eso es lo que está haciendo el estado creo yo y ojalá lo sigan haciendo ya gracias muy rápido y si estoy de acuerdo con Andrés sobre los resultados el resultado propio de la distancia del IGF regional y global es justamente el beneficio que hay del diálogo entre múltiples partes interesadas o no se espera tener una declaración que diga está prohibido esto no está prohibido la cosa es que está interesante traer a la gente del estado y otras organizaciones para decir oigan esto no nos conviene como país como nación porque entendemos el valor que tiene un internet libre y abierta y nos pongamos de acuerdo la otra parte super interesante del debate general creo que es importante la reflexión así nos podríamos tardar años pero nunca debemos de perder de vista cuál es la contribución que estamos haciendo al discutir sobre gobernanza de internet luego sobre acceso esto está sembrando para construir algo mucho mayor que sí puede acabar siendo una sociedad de la información o del conocimiento que es realmente lo que impacta en el bienestar de las personas esto de alguna forma lo dijo el ministro Molano de Colombia elocuentemente en una reunión del ACNIC no se olviden la función importante que realiza la comunidad técnica del ACNIC pero para contribuir hacia dónde y el debate que estamos haciendo aquí que vamos a tener estos tres días de temas importantísimos del gobierno en internet pero tienen al final digamos un resultado un objetivo superior de desarrollo el desarrollo la calidad de vida de la gente detalle Sofía está pronta la relatoría podemos ir cerrando le vamos a dar la palabra a Sofía el último comentario era nada más después del último comentario coincido con lo que dijimos recién pero creo que lo más importante es a internet hay que promoverlo todavía en nuestra región yo tengo una visión particular hay que promoverlo más que regularlo todavía pero creo que todo lo que estamos haciendo es para promoverlo para poder dar esas yo dije otros ladrillos para construir el edificio la pared que esto nos merece hacer digamos y todas estas actividades de cada uno de los distintos actores tienen que tender a que esto sea hecho a la promoción nada más sí acá recibí la relatoría que le hizo Carolina Guerre este el tema es que son cuatro carillas y estoy viendo a ver si si se puede resumir un poquito quizá podemos ir con los los puntos principales y no en el desarrollo de cada uno de los puntos sí puede ser este pero un poquito bueno dice me decía Alex que vale la pena aclarar que después la relatoría va a estar disponible así que obviamente las relatorías de cada una de las sesiones van a estar disponibles para todos y además van a ser usadas como insumo para la relatoría final del LAC IGF que vamos a discutir en la última sesión claro la relatoría comienza mencionando que el panel destacó los hitos recientes en materia de gobernanza de internet y su interrelación y bueno y a continuación se exponen algunos puntos salientes de las exposiciones de los panelistas y los participantes bueno se habla sobre el concepto y el grupo de trabajo sobre cooperación reforzada después se habla sobre la agenda de derechos humanos se habló también sobre net mundial sobre marco civil sobre los procesos y su relación con la infraestructura de internet sobre el proceso de transmisión de la supervisión de las funciones de IANA esos puntos fueron todos los que tocaron cada uno de los panelistas después sobre el concepto multistakeholderismo y múltiples partes interesadas bueno acá menciona un punto sobre los desafíos del IGF que es el último punto que bueno si querés te lo detallo un poco más que dice que desde el gobierno de Brasil destacan que se han acercado otros actores regionales a informarse sobre la participación en el MAG lo que demuestra un interés revitalizado en la temática se está buscando mecanismos para que el IGF produzca resultados más concretos y es una necesidad que demanda cada vez más la comunidad y que queda reflejado en el mundial me pareció que cuatro carillas capaz que me van a matar yo quería decir una cosa quería bueno obviamente que me interesaría mucho leer esa relatoría porque si se sintetiza en cuatro páginas esta discusión sería fantástico y agradecerle a Carolina R es una de las personas más activas del comité de programa no pudo estar acá pero yo le quiero agradecer públicamente por su trabajo tanto en la preparación de la que el jefe como en esta instancia así que un saludo para ella que debe estar en su en Buenos Aires y en la preparación de este panel específicamente especialmente sí estuvo atrás de este panel todo el tiempo entonces vamos a poner a disposición de todos esta primera versión de la relatoría también esta primera versión probablemente sufra algunas modificaciones o ajustes como insumo para la final ¿es así? bueno les agradezco a todos los panelistas a todos los participantes bueno y buen evento para todos nosotros buen diálogo ¿sí? no